ah cómo están feliz sábado chicas feliz fin de semana hola chicas cómo están buenos días feliz sábado feliz fin de semana por aquí pues saludando las chicas me voy a trabajar vamos a encender esta esta luz espero se encuentren bien quería saludarlas antes pues de irme a trabajar ya me estoy pasando un cafecito me he puesto miren este suéter porque estamos con menos 3 grados ayer estuvimos menos 9 grados ya saben cuando sale el sol se pone más frío más frío el día chicas así que a mí casi no me gusta en invierno que salga el sol porque más bien hace más frío por aquí saludando las dándoles la cara después de varios días porque no les he grabado pues estoy súper ocupada tenemos bastante bastante trabajo y pues no no cogí la cámara para nada chicas un cafecito ya está aquí listo mi cafecito e miren ya limpia mi cámara chicas estaba bien sucia por aquí así está en la parte de afuera no está nevando ya tenemos varios días que no nieva pero si se ha puesto bien bien frío bien frío y voy a abrir las cortinas tenía hoy día pues libre pero me estoy yendo a trabajar me cambiaron el horario ya saben siempre les he contado que los sábados cuido a mis nietos pero hoy día los va a cuidar mi hija mi hija menor así que yo me estoy yendo a trabajar mañana si tengo libre espero no me cambien el horario porque ando súper 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 cansada y que tenemos bastante trabajo que pues no me ha dado tiempo a grabarles absolutamente nada toda la semana desde creo que les compartí un blog que estuvimos viajando pues el lunes y martes estuvimos fuera y desde ahí no les grabé nada chicas disculpen por aquí yo ando con mis ojos bien hinchados me levantado rápido me levantado para las chicas por aquí ando pues trabajando ando trabajando hace bastante frío mirando con mis guantes pero estos son guantes de limpieza aquí tengo mi lista miren tengo bastantes cuartos cómo están espero se encuentren bien chicas yo pues salgo a las cinco tengo bastante de hacer todavía no termino y pues también tengo planeado a la hora que salga chicas ponerme a decorar mi baño mi baño está limpio ya lo limpie ayer pero quiero darle un toquecito así algo bien sencillo aquí ya estoy chicas en la lavandería miren todas estas sábanas que tenemos de lavar oh my god aquí tenemos bastante bastante de lavar y chicas como les estaba contando pues tengo planeado a la hora que salga ponerme a decorar en un poquito mi baño son para que no pase por desapercibido mi baño y luego les voy a hacer un pequeño recorrido un house tour así chiquito no más eso tengo planeado cuando llegue a mi casa después que salga de trabajar que venía a ver a venía a ver un trapeador chicas venía a ver este trapeador venía a verlo les muestro hace bastante frío no hay nada de nieve casi miren porque pues todos estos días ha estado lloviendo ahorita sí pues hace frío chicas miren lo ha estado bien soleado ahorita ya se escondió el sol miren por aquí estoy con mi carrito no hay casi nada de nieve ah chicas hace bastante bastante frío miren ahí esta es larga y a lo que salgo para no estarme poniendo guantes calientitos nomás ahí me pongo esta manga abajo y ya a chicas por aquí saliendo de trabajar miren son las 5 de la tarde y pues aún tenemos claridad ya está cambiando el día ya se está haciendo más largo pues es invierno no pero ya estamos que febrero miren en febrero antes a las tres y media o cuatro ya estaba oscuro a las cinco bien oscuro y son cinco de la tarde y yo me voy yo me voy pues a marcar miren arriba todavía está claro como les digo este año no ha nevado yo vengo de allá de al frente y me vengo a marcar miren chicas bien poquita nieve hay poquito otros años tenemos bastante nieve esto no es nada y ya está mi cenita mi esposo ha preparado estos esta pasta en salsa verde y esta es una milanesa conmiren Gracias por ver el video Hola chicas, como están? Feliz domingo Como pueden ver tendí mi cama temprano y luego pues me fui a dar un baño Ya estoy lista y acabo pues de maquillarme un poquito Chicas me voy a poner a grabar un video haul de unas compras que estuve haciendo Por ahí estuve haciendo unas pequeñas compras de San Valentín Pero ya no las voy a utilizar este año, ya será para el próximo Porque como pueden ver pues yo ya decoré chicas de San Valentín Ya más bien se viene la primavera, como están? Espero se encuentren bien, que tengan un feliz domingo Por aquí como pueden ver he decorado un poquito mi habitación Algo sencillo nomás, he puesto mis sábanas en color rojo A pedido de mi esposo, chicas tenía planeado yo como les conté En mi video de limpieza y decoración de la habitación Que mi plan era decorar así bien bajito en color rosita Pero llegó mi esposo y me pidió pon las sábanas rojas Ya que es San Valentín y pues en navidad no las puse Y ya chicas, yo realmente ya desde hace muchos años Estoy usando puras sábanas en color blanco Me encanta el color blanco Pero para esta ocasión le di un toque de romanticismo a mi cuarto Miren ahí también estuve poniendo ese, este, este corazoncito Que lo compré en la tienda del dólar Y así se ve bonito chicas Y pues realmente ayer ya no le seguí grabando No decoré mi baño chicas Me voy a poner ahorita a decorarlo un poquito A ponerle algo, un toquecito así de color Ya que está bien feíto, bien triste Pero primero me voy a poner a darle una pasada de vacuum Miren ahí, ahí tengo mi vacuum que la estoy cargando Y voy a pasar vacuum chicas No sé pero hay unas medias en color negro Que cuando uno camina como que se te sale la pelucita No me gustan y por aquí veo, miren Así, esto es de las medias Y por ahí veo así Entonces me voy a poner a, a, a pasar la aspiradora Y pues así estuve, miren chicas Así estuve decorando mi habitación Súper sencilla Solo he puesto sábanas rojas Miren ese cojincito que dice Me and you forever Lo compré en Timo el año pasado Y pues nunca lo utilicé Allá también estuve poniendo ese corazón Me gusta como se ve, súper sencillo Esta velita es de la tienda del dólar Súper bonita Este es de Winners Ahí tengo, miren mi osito que me regaló mi esposo Hace muchos años y me encanta que tiene Miren estas patitas así con, con los corazoncitos preciosos Ya tiene varios años que me lo regaló Y así se ve Y así se ve Chicas, ya por acá ando La serie Bien, bien tarde chicas Hasta las dos y media creo de la mañana Así que hoy día me he levantado Al mediodía ya desayunamos y almorzamos y almorzamos todo junto Voy a encender esta luz aquí Ahí, ahí Como pueden ver mi casa no está sucia chicas Está limpia Ahora pues que mi hija, la menor no está trabajando Ella por aquí me ayuda a limpiar Me mantiene la casa limpia Pero anoche aquí estuvieron mis nietecitos Y me voy a poner a organizar esta salita Me voy a poner a grabar un video También me voy a poner a decorar un poquito mi baño Para hacerles un pues, un house tour Así nomás, algo bien, bien sencillo Bien pequeñito Por aquí está bien bonito chicas El día no está nevando Miren Me gusta jalar aquí siempre las torcinas ¡Gracias! ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Está bien bonito. Está saliendo el solcito. Por acá ando. Yo ahí les muestro mi outfit. Miren, ando con estos slippers. Así de corazoncito. Súper bonito. Esta blusa la compré en Chein, chicas. Me encanta este corazón que tiene aquí. Sí, estuve dejando ese pajarito allí. Este fue un DIY. Son unos libros que yo estuve haciendo. Para acá está así mi salita. Ahora sí, chicas. Pues me voy a decorar mi baño un poquito. Ahora sí, chicas. Por aquí vamos a decorar mi bañito. Miren, por aquí tengo estas cositas. Estas decoraciones que voy a poner. Vamos a sacar esta toalla. Y vamos a cambiar de toallas. Por acá están, miren, estas dos. Pero ahora las voy a estar solo cambiando de lugar. Y las voy a poner aquí en la parte de arriba. Así. Y miren, aquí yo tengo este jarroncito pequeñito. Y lo voy a poner en la parte del medio. A ver cómo queda. Solo es algo súper sencillo. Miren, aquí esta rosita aquí. Como para darle un toquecito bonito allí. Así. Y aquí yo tengo este letrerito. Que dice, please wash your hands and brush your teeth. Y lo vamos a poner ahí. Y aquí tengo también este corazoncito que lo hice hace muchos años. Ahí como pueden ver. Y lo voy a dejar aquí. Ahí. Y eso sería todo en esa repisa. Y ahora sí, en este rack vamos a poner, miren, estas toallas. Estas toallas son súper viejitas, chicas. Bien viejitas. Tengo esta de acá. Ahí. En color blanco. Ya desde hace años más utilizo toallas en color blanco. Y ahí ya quedaría bien. Y aquí en esta canastita, súper cute. Miren, así de fibra. Me encanta. Voy a poner aquí estas toallas. Estas son toallitas para la cara, ¿no? Face closed. Voy a poner aquí. Que pues siempre estoy utilizando. Mi hija y yo también utilizamos. Acá tengo otras, chicas. Estas son unas toallitas muy suavecitas. Miren, muy bonitas. Me encanta el material. Disculpen mis uñas. Que a mí me las he pintado. ¿Por qué? Pues cuando uno, miren, se pinta mucho. Se te ponen así como este color. Miren, rojos. Entonces estoy dejando respirar mis uñas un poco. Porque me he puesto color fuerte. Y voy a poner allí. Así. Este, ¿qué será? ¿Zorrito? No sé si será un zorrito. Pero miren, ahí tiene un corazoncito. Y lo voy a poner allí. Así como para que decore. Un toquecito así romántico. Este jabón lo voy a poner aquí. Este corazoncito lo vamos a poner por aquí. Y así. Y este, miren, este es un jabón. Pero voy a estarlo. Miren, es en colores de pink. Huele bien rico. Lo voy a estar poniendo aquí. No importa. Para que huela rico. Y además para utilizarlo. Y así. Súper sencillo. Y así quedó, chicas. Esta esquinita. Dice mi esposo que este es un erizo. Y yo les había dicho que eran un zorro. Es un erizo. Y así pues, miren, estoy dejando esa esquinita. Muy sencillita. Y aquí voy a poner esta velita. Así. Y en esta esquina. Voy a estar poniendo solo esta plantita. Y aquí tengo este corazoncito. Lo voy a estar poniendo aquí. Miren ese corazoncito allí. Nada más. Súper sencillo, chicas. Y ahora sí pues voy a encender esta velita, chicas. La compré en la tienda de Dolorama. Y así pues se ve mi bañito. Súper sencillo. Nada, nada recargado. Y bueno, chicas. Aquí voy a despedir este video. Espero les aporte alguna idea para decorar así de una manera súper sencilla. Reutilizando todo lo que tenemos en casa para este día tan especial. Espero les guste, les aporte alguna idea. Feliz domingo. Que tengan un hermoso día junto a su familia. Yo pues me voy a poner a editar este video. A ver si se los comparto hoy mismo. Gracias por todo su apoyo. No olviden ver siempre, chicas, los videos hasta el final. Los quiero mucho. Besitos. Bye, bye.